¡Oye, Manny, espera! ¡Avanzada! ¡De los lobos! ¡Qué huele, camarada! ¿Cómo andamos? ¡Oye, me nega! ¿Cómo está, me nega? ¡Me nega, me nega! ¡Ya, pues! Así es, hermanos. Estamos de vuelta. No quedo por aquí. Estoy muy ancha. Estamos de vuelta con The Last of Us parte 2. Vamos a ver qué nos depara este episodio. Muchachos, buenas tardes. Señorita, buenos días. Buenas tardes, pues. Ya se hartó el jefe, hermanos. Ya se hartó el jefe. Este está soldando aquí. No sé con qué chingos se estará soldando, que ni se ve. Pero es... Será una máquina de soldar, pero no la voy a conectar a ningún otro lado. Ah, bueno. En fin, videojuegos. Vámonos, hermanos. Vamos a ver qué nos topamos por acá, llegando a este lado. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Montecristo supongo que han de estar hablando de alguna película o serie, ¿no? Quiero creer. Ya, Manny. Manny, manito. Vámonos. Repórtense con Isaac. ¿Ambos? Sí. Bueno. Esto nunca estuvo tan movido. Algo está pasando. Hay que encontrar a Isaac. Primero asegurémonos de que me le está bien. Mira, muchos perritos acá también. Scarlet. Ares. Darwin, segundo. Tofu. Ese está como que... Maldita vida. Rocky. Rocky no está. Rocky. Sas... Sasli. Sakli. Miki. O Mikey. Juan. Marley. Que tampoco está. ¿Qué dice ahí? Cleo. Carla. Y Alice. Mira, Alice. Hola, Alice. Aguanta, chica. Pronto te sacaremos de aquí. Sí, no te desesperes. Buenas noches. Digo, buenas tardes, señores. Con permiso. Voy llegando. Del estadio. Mira, hay munición ahí. Mía. Una vez nada más. Una vez nada más. No puedes limpiarlos ahí. Ojalá, Alice. Ojalá, Alice. Ojalá, Alice. Ojalá, Alice. Ojalá. Me gustan estas. A ver si ahora sí puedo subir. Degrado mis armas. Capacidad. Estabilidad. Estabilidad. Retroceso. Retroceso. Vamos a ponerle una boca de cañón. Una pequeña boquilla. Perfecto. Hermanos. Pero bueno, hermanas. A ver, aquí hay más balitas. Gracias. Recordando el capítulo pasado. Espérame. Estoy hablando con la gente. Como les dije, espero que les haya gustado. Espero que el audio esté... Que la chingada. Espero que esté todo ar... Ahí voy. Ahí voy. Y que les esté gustando. ¿Sí? Me enteré de la emboscada. ¿Dónde fue? Por aquí. Por las bodegas. ¡Mierda! Siguen atravesando nuestras líneas. ¿Sabes dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento. Bien. Gracias. Revisaremos. Hay que revisar. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? Yo también quiero. ¿Burritos? ¿Trajeron burritos? ¿Agua? ¿Quítense? Ah, ya se acabó. Me lleva el que me trajo. Mira, ¿estás... ¿Whitney? Sí, ¿no? Oye. Sí. Whitney. Hola, Abby. ¿Qué tal? ¿Sabes qué sucede por aquí? Ya quisiera. Solo sé que están enviando algunos al hospital. Por provisiones. Emocionante. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta el juego? Muy difícil. Pero muy bueno. También tiene buena música. No te distraigo más. Nos vemos. Esa está toda hora ahí tirada. O es vato. No sé si se llama morra o vato. Malditos videojuegos. Malditos videojuegos. Sí, sí es morra. ¡Estás a gusto! Pinche madre. Malditos videojuegos. ¿Qué es lo que hacemos? Vente, manardo. Se ve muy mal, ¿verdad, Doc? He visto cosas peores. Resiste. ¿Cómo sucedió? Sí. Un escar me apuñaló en el pie. Pensó que estaba muerto. Hola. ¿Te sientes mejor? Los analgésicos ya hacen efecto, así que... ¿Sí? Aguanta. ¿Y la mano? Conservaré la mayoría de mis dedos. La mayoría. Solo necesitas tres. Tengo razón. Oye. Todo estará bien. Todo estará bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le duele la cabeza? Puros heridos. Le cortaron la pata a esta morra. Me lleva la que me trajo. Yo creo que ya no podrá ser un soldado así. En fin. Vámonos, mani. Para atrás. Ahí está Mel. Melisa. Vienen horas. Melón. Perdón. Tienen que convencerla de que se relaje. Oye, Mel. Relájate. Entiendo. Oigan, necesito músculos, así que... ¿Podrían ayudarme con algo? Sí. No te muevas. Aquí estaré. Relajándome. Nora. ¿Pudiste relajarte? Dentro de poco saldré hacia el hospital del lado oeste. Ordenaron recuperar todo. ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son un poco elevadas, pero... No me preocupan. Alguien debería avisarle a Owen. Querrá estar con ella. Ah, sí. Debo mostrarles algo. ¿Qué pasa? Síganme. Muchos cuerpos. ¿Son todos nuestros? Sí. Y cada hora llegan más. No se lo digas a Mel, ¿sí? Nora. No, todavía. Ven aquí. Alguien conocido. El Dani. ¿Quién está en la bolsa? Ay, mierda. Es Dani. ¿Dónde está Owen? No lo sé. Hace unos días hubo... avistamientos de Skars cerca del puerto. Dani y Owen fueron a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Dani cerca del perímetro. Regresó caminando con una bala en el estómago. Pinches Skars, hijos de puta. Isaac habló con él hasta que murió, pero... sé que no hay ninguna unidad regresando por ese lado. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté. Pero me miró... despectivamente y me ordenó que no hablara al respecto. Así que no digan... una mierda. Owen ya es un hombre. Seguro está bien. ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta. Escuché que estaba... en los departamentos. Bueno, me voy a ir a ver a Mel, así que... avísame si saben algo. Sí. Cielos. ¿Por qué diablos Isaac no ha enviado a nadie a buscar a Owen? Quizá lo hizo y no le dijo a Nora. Eso espero. Bueno. ¿Owen? ¿Qué pasó, Owen? ¿Qué pasó? Buscamos a Isaac. Está adentro. Adelante. Gracias. ¿Miren quién es? Hola, chicos. ¿Tienes tiempo para jugar? Eh... No. Vengo por Isaac. Pues como quieras. No es mi culpa ser tan bueno en lo que hago. Nos vemos. Ajá. ¿Tiene nada por aquí? ¿Algo de utilidad? ¿No tiene nada para mí, chicos? ¿Algo que me ayude a acabar con los malditos Scars, como dicen? Ajá. Isaac. Me tomó tres días, pero finalmente saqué algo de las 74. Si lo que dice es cierto, quién sabe qué más diría. No extraño este sitio. Maldición. Siempre odio. Es un Scars. Después de esta mañana... Son Scars. No me molestaría pasar un rato con estos tipos. Oye, eso. ¿Es sangre? ¿Es sangre? Eh, tranquilo, amigo. No te voy a hacer nada. Y aunque pudiera, no nos lo haría. Yo también. No quiero a nadie. Y acá... Tampoco. Bueno, si hay alguien, pero... Hola, Abby. Debemos subir. Isaac está ahí. Ah. ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran. Vamos. Señor, Abby y Manny están aquí. Que no se duerma. Sí, señor. Vamos arriba. Así que se metieron en problemas. No tuvimos pérdidas. Solo algunas lesiones. No puedo decir eso de ellos. Ya quisiera oírlo más seguido. Nunca vi la base tan llena. Y eso no es nada. Llegarán más unidades. ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Podríamos intentar otra tregua. Pero ¿cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando o del nuestro vuelva a romperla? No. Tienen que ser todos. Señor, intentamos atacar su isla y... No así. No con todos. Habrá una gran tormenta en unos días. La usaremos para ocultar nuestro avance. Ustedes dirigirán el primer ataque. Escojan a su escuadrón y prepárense. Quiero a Owen. ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake. ¿Owen está bien? Hasta donde sé. ¿Y por qué no hemos enviado un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny. Al parecer, para proteger a un Scar. Mentira. Perdón. Ese no es Owen. Te equivocas. Dices que Danny gastó su último aliento para mentirme. Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Quien encuentre a Owen intentará cazar... Pues le sugiero que dejen los chismes de lado. Déjame ir tras él. Le pediría que regrese. Veremos si... No. Dijiste que la tormenta estaba... Solo tenemos una oportunidad. Esto es más importante que nadie. Definitivamente más que a Owen. Si aparece bien... Le daré el beneficio de la duda. Y averiguaremos si es cierto. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Revisen los planos y elijan a su equipo. Coman algo. Luego hablamos. Es imposible que Owen matara a Danny por un Scar, ¿verdad? ¿Qué? No. Abby. No. Regresaré en la mañana. Solo cúbrame hasta entonces. Isaac te va a destruir. No antes del ataque. Lo oíste. Me necesita. Si Owen está ahí afuera. ¿Cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue. Al acuario. Al acuario. Al acuario. Te mataré. ¿Qué? En serio, basta. ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo entonces? Es genial. Es lo mejor. No. Vamos. ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí. Sí. El trator a subir, pues. Bien. Esto es lo que va a pasar. Traerás tu trasero hasta aquí. Te sentarás en el borde o puedes quedarte en el asiento de niños y ver el paisaje conmigo. Tenemos entrenamiento. ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Ok. No. No. No, no lo hagas. Es muy alto. Santo cielo. ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby. Owen, en serio. Romperé contigo. Owen. Siempre te amé. ¡No! ¡Owen! ¡No! Aquí abajo, estúpido. ¿Saltaste y me lo perdí? Creí que te ahogabas. ¿Y viniste a rescatarme? No, para saber si te ahogaste. Encontré algo asombroso. ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo. Owen, tenemos que regresar. Lo haremos, cuando veas esto. Owen. ¿Qué más van a hacer? ¿Echar a un montón de luciérnagas desplazadas que no tienen a dónde ir? Quizás. No quiero descubrirlo. Ven a ver esto, por favor. Respira profundo. Nadaremos. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Obvio. Aquí es donde encuentran el acuario. Esto es una locura. Creo que es como uno de esos zoológicos, pero de peces. ¡Cállate! Mira ese cachorro. El otro día vi una foca. Estaba cubierta de manchas. No tienen manchas. Son marrones. Esos son lobos marinos. No. No es posible. Sé lo que vi con mis ojos. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que vi? Con sus ojos. Con sus ojos. Oye, dame una mano. Sí. Lo tengo. Vamos. ¿Qué es este lugar? Pues claramente es algún tipo de teatro, pero para peces. ¿Eres un gallo? ¿Qué? Soy un lobo. Ese es mi aullido. Eres un idiota. ¿Crees que ese velero era parte del espectáculo? No. Parece que alguien convirtió esto en un muelle improvisado o algo. ¿Quieres revisar? Vamos. Ropa de niño y juguetes. Rayos. Aquí hay ropa de niño. Debió ser una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué les habrá sucedido? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los Scar se encargaron. ¡Qué optimista! Vámonos a Gwen. Nunca había venido para acá. ¿Dónde está el abuel? ¿Dónde quedó? Pero sí que no sé dónde quedó. Bueno. Lo bueno es que aquí no puedo sumergirme. ¡Oh, Gwen! ¿Dónde se fue el hijo de Sue? ¡El hijo de Sue! Ahí está. ¿Querés pasar por ahí? Súbeme hasta allí. Sí. Ven. Eh, bueno. ¡Maldición! ¡Mírate! Ayer levanté más de 80 kilos. Sí, claro. Pues echemos un vistazo rápido y luego... Regresamos. Ajá. Excepto que no sea nada y me ruegues que nos quedemos. No va a pasar. Solo espera. ¡Las ballenas! ¡Las ballenas! Mira esto. Pues la que yo vi tampoco era de bronce. Jeje. Hay un tanque en el piso. ¿Imaginas este lugar lleno de gente? Niños riendo y corriendo. A papá le encantaría este sitio. Sí. Perdería la cabeza. Sí. ¿Qué es eso? Qué divertido. El mejor viaje de por siempre. Penny Mediscreet. El viaje de mi vida. Despedida de soltar de Penny. 2013. Reclamo este lugar. Es mío. Puedes visitarme. ¿Seguro? En realidad no. Primero veré lo amable que eres conmigo. Cretino. Es un mal comienzo. Ya vámonos. Niños. Si encuentran esto quiero que sepan que no los culpo. Esos grafites solo dicen mentiras. Entiendo por qué pensaron que estarían mejor con ellos. Supongo que eso lo dibujaron los niños porque para ser un zoológico o un acuario hubieran pintado jirafas o tigres ¿verdad? Casa de Max. Está cerrado. Ya vámonos, güey. Bicho vato me cayó gordo. Tenemos que regresar aquí con los demás. Suena bien que ellos también rompan las reglas. ¿No crees que valga la pena? Veamos qué tantos problemas tendremos cuando regresemos. Te encanta. Cállate. ¿Y será que puedo escuchar un... Owen, tenías razón. Gracias por traerme a este lugar tan increíble. Lo pensaré. Puedo con ello. Quiero un campamento. Más dibujos en las ventanas. Seguro eran ellos, ¿no? Ay, no. Ay, Dios. ¿Crees que sea nuestro capitán? Mierda. Dice, papá, me llevaré a Max lejos de aquí. No puede pasar su vida encerrado dentro de este edificio en ruinas. Terminará por aprender tus habilidades. Cuando los soldados mataron a mamá, no hiciste nada. Como un cobarde. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Deberías haberte enojado. Deberías haberles hecho más daño del que le hicieron a ella. Quiero que Max vea cómo actúan las personas dispuestas a defender lo que quieren. Cuando quieren hacer algo con sus vidas, el mundo es cruel. Depende de nosotros cambiarlo. Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera. Esa frase creo que la dice también Lev. Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera. Quizás volvamos algún día. Si es así, espero no sigas sentado en esa estúpida silla. Sus hijos huyeron para unirse a los Scar. Dios. Bueno, al menos encontramos estas llaves. ¿Qué te pasa? Es un esqueleto, no las necesita. No logro entender cómo es que alguien desea unirse a los Oscars. ¿Por qué? Porque son una secta de dementes, por eso. En las zonas de cuarentena se creía que los luciérnagas eran terroristas, fanáticos. No es lo mismo. Solo digo no deberíamos tildarlos de locos. No vayas a decir algo así en el estadio, ¿quieres? ¿Será la misma familia de la lancha? Supongo que sí. ¿Vas a probar las llaves? Ah, sí. ¿Esta? No. ¿Qué tal? Listo. Diablos. Debió tomar mucho tiempo pintarlo. Muy alto. No me digas que quieres bajar. ¡Vamos! Owen. Lo último. Lo prometo. Lo último. Nada más. No mires abajo. Muévete. Nada más. Muy bien. Listo. Quisiera conocer a este chico. Es un scar. Quizá lo conociste. Oh, cielos. Espero que no. ¡Wow! Ven aquí. Mira una foquita. Mira una foquita. O un lobito marino. ¿Ves eso? ¿Sabía que tenían manchas? Sí, sí. ¿Quieres que me detenga? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿verdad? Vamos, Aps. Lo siento. No te disculpes. Dime algo. Sé que no hay más pistas. Pero... Pero Joel todavía anda por ahí. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresemos. Aún podemos entrenar. Adelántate. ¿Qué hay de ti? Me quedaré con las focas por un rato. Con las focas. Con las focas. Lo siento. Ya te lo dije antes. No te disculpes. ¿Y si Owen está en otro lugar? Estará ahí. Bajemos del techo antes de que nos vean. ¿Puedo hacerte cambiar de idea? No. No sabemos lo que sucedió. Tengo que encontrarlo. Digo, si de verdad mato a Dani... Maldito Dani. No puedo creer que Owen le disparara antes que yo. Oh, Abby. Agradezco que me ayudes a escabullirme así. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autopista? No. Demasiadas patrullas. Seguro me descubre. Me las arreglaré. El acuario está al oeste. Hay que seguir el sol, ¿no? Iré contigo. Ya hice esto antes. No son tantos escarros en la zona. Manny. Por favor. Muy bien. Tú verás. Tú verás. Yo veré. Bueno. Vamos por ese Owen. A ver si es cierto que mató al Dan... ...por salvarle a Scar. A ver qué hay por aquí. Espérame. Deja... ...investigo. Mira, ya ves. Pastillas. Aquí hay otro cajón que se puede abrir. Una herramienta. Una pieza. Otro cajón. Cinco piezas más. Sí, ¿verdad? O sea, es muy... ...normal. ¿Qué es esto? Mi no... Mi nombre, mi amor. Cuando estoy contigo el mundo desvanece. Ajá. Oye. Eso es privado. No puedo creerlo. ¿Esta es tu casa? ¿Cuántas guaridas de sexo tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón. No te entendí. Jejeje. Pinche money. A ver, ¿se acuerda que dijo que ver anime? Cacerolas y demás, ¿no? Aunque aquí... ...ni te retiene. Vámonos. ¡Ey! Gracias. ¿Por esto? Sí. Y otras cosas, ¿sabes? Eres buen amigo. Vamos. Sabes que no soporto tanta emoción. Despejado. Vamos. 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 Ahí se les olvidó el saludito de sobrevive mucho tiempo. Solo sigue el atardecer. Y que tu muerte sea rápida. Bueno, hermanos. Ahora sí estoy con ustedes al 100%. ¡Ah, chinga! Nunca había encontrado este. Ah, es que es otra puerta. Pero no puedo pasar, de todos modos. Así como les decía, estamos al 100% con ustedes. Ya que, pues, no hay nadie más que me interrumpa. Este... Vamos a buscar a Owen. Bien. Ya... El episodio ya va avanzadito. Pero de todos modos, le vamos a seguir un ratito. Un ratito. A ver con qué nos tapamos. Pero bueno. ¡Ay, güey! Se escuchan plomazos por allí. ¿Qué es ese olor? Olor nauseabundo. ¿Una receta? Interesante. Entrenamiento en combate cercano para civiles. Va a dar chingazos buenos, ¿no? Fabricador de dagas al impulso. Las dagas son muy buenas. Sirven para los... Infectados. Para los... ¿Estos cómo se llaman? Ah, mira. Es un scar. Ni cuenta. No puedo hacer nada. Acá me faltan dos de... Cuchilla. Buenas tardes. ¿Y esa quién es? ¿Una china? ¿Una china? En el bosque de la china. La chinita se perdió. Y la verdad es que no me lo sé. ¡Exit! ¡Hijo de su madre! Se escuchan más plomazos. ¿Por ahí mero? Voy a retorrar. Ahora sí. Excelente. ¿Cuál muro, Abby? ¿Por ahí? ¿Saltar hasta allá? ¿Pero por dónde entro? ¿Por dónde entro? ¿Por arriba? Sí, por arriba. No. Por acá. Buenos días. Y en el zapato. ¡Una moneda! Tenemos a Dakota del Norte. Dakota. Aquí no hay nada. Con cuidado. Con mucho cuidado. ¡Hijo de su madre! ¡Me lleva la verdura! ¡Hijo de la que es raro! ¡Hilo, güey! ¡Un chingazo! ¡La Berta! ¡Uppichi! ¡Qué buen comienzo! Si quiere pasar de lanza el vato, ¿verdad? A ver quién se pasa más de lanza ese. ¿No ve que yo estuve con los más salvatruchas? Tengo a mi amigo mexicano, el mani. ¿Por qué no diga, eh? Ahí nomás le digo. Las pastillas. Ajúa. Bueno. Excelente. Vamos a ver qué hay acá. A ver qué hay acá. Más pastillas. Claro que sí. A ver si puedo usarlas. Me lo sé. Voy a dar el movimiento más coche. Oh. Ok. Este porque quiero la salud aumentada. Y es el que me da más. ¿Qué dice? Maeshi Gaiyu. Que ella te guíe. Viste a los locos. La meta. Ok. Ok. Sí, te guía justo así a un barranco. Esos malditos están muy cerca. Aquí vamos. Ay, güey. Perfecto. ¡No! No, no, no. ¡No! 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 ¡Chingada! ¡Qué güey también! ¡Ay, cabrón! No alcancé a darle el golpe Se alcanzó a recuperar No, gasté dos pinches bombas Me lleva la que me trajo Pero bueno En fin Así pasa cuando sucede Me falta una botella Bueno, en fin Ahora sí ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a ver qué hay más por aquí ¿Qué podemos usar? Buenos días La cinta Unas papitas Ok Aquí era como la recepción, ¿no? Y aquí el mini restaurante Está bonito aquí, ¿no? Me gusta Me agrada el lugarcito Oye, un dragón Ok, aquí era como un barrio chino Un barrio chino Alcojón ¿Qué es eso? Es como una estatuilla china Pero Con la cabeza rota O sí Bueno Se estaba... Muy silencio aquí Hijo de su madre What the fuck ¿Qué está pasando ahí? Un espíritu chocorraro Mira, 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 mira Bueno Vamos a intervenir Mira, ahí hay una caja fuerte Supongo que la combinación Ha de andar por ahí Quiero creer Como dicen Elijo creer Y esa madre sigue Se sigue moviendo Pero ya no igual ¿Hay infectados adentro o qué? No No Buenos días Estoy aquí en una sala Como de No, pues no sé Son asientos Pero ¿Y esos diagramas Del cuerpo humano? ¿Para qué o qué? Ay, me quedé a dos ¿Por qué yo salgo así? Muchos ¿Un pescóin? ¿Unas garzas? Me quiero un barrio chino, hermana Buenas tardes Ay, no Maldita sea Fuera de mi camino Méndigos chasqueadores Muy bien Dos menos Faltan millones 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 No hay nada Ok Ok Si salto Si llego Si llego Oh Que dice Simple Wardrobe Wardrobe El Wardrobe ¿Qué es esto? ¿Aquí está la combinación o qué? Sí, ahí está 68 96 89 Pinche Pinche número difícil 68 96 Ah, si no, ahorita vemos otra vez el papel Una vez a billar Oh, mira, ¿qué es esto? Un huevo de pascua Creo que ese Sale en otro juego También de De la misma compañía que hizo el Last of Us Oh, qué bonito balcón Ay, güey No me había dado cuenta del cadáver ¿La leemos? La leemos Mi profeta Otorga a los ancianos la sabiduría que buscan para llevarnos a la victoria contra los lobos Perdona mi desenfreno, pero mi tiempo es corto Ruego poder llegar a la puerta de la mártir Para entregarte esto Cuida siempre de mi hijo Que sea feliz Que esté a salvo Muchos han muerto desde que los lobos rompieron la tregua Rezo para que mi familia viva para los beneficios de nuestro sacrificio El mundo no está en equilibrio Pero hice una parte para equilibrarlo Hice mi parte Me guiaste a través de la tormenta Ahora debo descansar Pero todo transcurre en calma Que me guíes a casa Si quieres proteger a tu familia No te unas a una secta Pues eso sí A vida destructora Creí que pasaba por ahí Pero no pasó Y si me regreso Para las cajas fuertes A lo mejor ahorita es cuando salgamos de aquí Vamos a ver que hay abajo ¡No le cabrón! ¡No iré a ese güey! ¡Pinche madre contigo! ¡A la puerta! ¡Que la chinga! ¡Muy bien! ¡Imbécil! ¡Ay! ¡Mira que tenemos aquí! Una escopeta De doble cañón ¡Esto servirá! ¡A la puerta! ¡Bien! ¡Bien! chingar su madre hey, muérase ole, mole eran tres, mira ahora el mismo que estaba en el piso que ahorita maté, también voló, ¿verdad? joder, su madre cómo explotó esa madre, machinzote ah, bueno en fin tenemos arma nueva no puedo destruir los jarrones ah, no, sí puedo vamos a la caja fuerte a ver, vamos a ver súplica de profeta reliquia extraña caja fuerte de panadería yasmín 68 96 89 68 96 89 68 96 89 perfecto qué hijo de su madre mira todo esto bueno solo para eso alcanzó ahora creo que para dónde es todo derecho, ¿no? sí todo derecho acá vamos aquí uy, aquí hubo un ataque hubo un ataque gérmenes una zona monitoreada dice la puerta de la mártir se acabó la trecha pero siguen regresando aquí no acabamos de limpiar todo este lío wow son peticiones, ¿no? mi profeta te pido que me concedas que me traigas quizá lo que pido sea imposible pero debo intentarlo bendice a los lobos con tu perspicacia sabiduría y amor para que puedan renunciar a su egoísmo y bajen las armas considera la paz a este mundo pues bueno ¿quieres paz? fácil, quédate en tu isla jejeje mira que hay más deseo volver a unirme a las caserías concédeme el deseo de tener un cursel nuevo rápido y fuerte una silla de montar y brida nuevas ¿brida nuevas? ¿qué es eso? no sé que sea brida ¿qué es brida? no es una genia, amigo mis deseos son pocos mis necesidades son simples pero mis manos son torpes y no puedo contribuir a los esfuerzos de nuestra aldea reparar, forjar construir te pido que me concedas estas habilidades para poder producir y ganarme su respeto bien, al menos eso es bastante práctico mira que hay otra tirada soy un buen soldado ya libre a dos lobos de tu nombre en tu nombre te enviaré muchos más hazme el honor de dejarme de dejarme vivir el tiempo suficiente para ver tu salvación esparcida por esta tierra ¿los liberó de haberlos matado o de liberarlos de haberlos dejado ir? quién sabe quién sabe, hermano concede a los ancianos la sabiduría para unirme a Edmund como pareja él es fuerte y capaz tierno y amable anhelo a tener a sus hijos este amor dice trae a tus hijos prosperidad y fortaleza para que podamos purificar este mundo de su enfermedad y comenzar de nuevo eso es pedir mucho amigo pues todos quieren cosas la verdad todos queremos cosas ¿no? no hay nada por aquí no hay nada por aquí y por allá ¿qué es esto? una cena cartota una petición sota la verdad no la voy a leer este era un spa te daban masajito en las patas era una silla muy confortable podías poner tu coquita aquí y tus palomitas de este lado casi casi era un cine nada más faltaban las pantallas allá arriba pero bueno no todo se puede ¿verdad? ¿qué es esto? una funda una funda excelente mira nada más va a ser una funda pero para el arma larga compadre que ya traigo dos mira oh bueno más navajitas claro que sí ¿qué es esto? una palanca ahí no puedo pasar por aquí tengo que subir allá arriba ¿no? bueno pero como paso creo que era por arriba del bus este ay ¿para qué lado? me lleva la que me trajo no voy a alcanzar no voy a alcanzar hermano no voy a alcanzar no voy a alcanzar no voy a alcanzar vámonos la verdad la verdad prefiero la palanca ahora sí pierdo la luz del sol pues que no se te vaya no la pierdas encuéntrala o mejor aún encuentra tu propia luz bueno creo que no hay nada por aquí por acá no hay nada más hay un franco tirador ahí arriba hermanos creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y el viernes empezamos con esta cacería la verdad mira cuántos son 1, 2, 3 4, 5 6 arriba pero bueno hermanos nos vemos hasta la próxima espero se hayan entretenido espero se hayan divertido y no olviden lavarse los dientes antes de irse a acostar nos vemos hasta la próxima adiós